Música Pase bien hermanos, en la gloria de Dios, hoy presentamos un nuevo tema Bueno, acá queremos hablar sobre la sexualidad, la castidad y el propósito de Dios Como sabemos, Génesis relata que Dios creó al hombre y la mujer En este hecho, quiere expresar el concepto, la idea clara y el mensaje especialmente del proyecto de Dios, la salvación del hombre Crea al hombre y la mujer y ve que esto es bueno Crea con sus características, con todo, pero no le ha creado con el pecado El pecado es la desobediencia en sí misma, no es el acto sexual en sí mismo, sino la desobediencia Dentro de la sexualidad, el sexo está bendecido dentro del matrimonio Porque es aceptar a Cristo como centro de tu proyecto familiar, dentro de tu relación Y a través de eso, las relaciones sexuales santifican la pareja Ayudan a santificar y a cumplir el proyecto de Dios Pues ha mandado a todos los hombres, vayan y multiplíquense Este también es un mensaje, pero tampoco es un mensaje para todos Pues Jesús mismo nos dio el ejemplo Él vivió en castidad, no tuvo mujer, no tuvo hijos Muchos de los apóstoles, como San Pablo, por ejemplo, nunca han tenido mujer Viven en castidad San Pablo muchas veces habla de las mujeres Quédense, las mujeres dedíquense al hogar Y a las doncellas, ocúpense las cosas de Dios La doncella es la mujer que no ha tenido relaciones Y el hombre casado se ocupe las cosas del mundo Y el hombre solteo se ocupe las cosas de Dios El que quiera entender, que entienda Dentro de esta sexualidad, esa expresión sexual Es todo hombre tiene expresión sexual Otra cosa del sexo, hay que diferenciar esto Cuando se trata de relaciones sexuales Siempre busca la dignidad Siempre busca fortalecer los vínculos afectivos Espirituales Corporales Porque hay necesidades ciertamente Afectivas Pero si se está distorsionando la afectividad En lujuria, pues dice la escritura Que todo me es permitido Más no todo me es conveniente Hay temas que lugares no van a encontrar Directamente en la Biblia Espesada Pero son distorsiones que hoy en día Son parafilia, distorsiones sexuales De las cuales debemos de procurar Evitarlas La homosexualidad El sadomasoquismo Las relaciones anales Las orales El cual impide Y quita la dignidad de la persona Y evitan que la persona Pueda experimentar Profundamente Una conexión con la persona Se Someten solamente a lo superficial A la emoción A las sensaciones Momentáneas De placer Pues Ciertamente el placer No lo es todo Muchas veces el sufrimiento No ayuda a ser más felices Y ahí está la distorsión Dentro de las De las personas Que no comprenden Este amor Mucha gente dice Ay no te sentís solo Sacerdote Diácono No te sentís solo Seminarista O las personas Que viven en castidad Como los religiosos O las religiosas Pero la verdad Que ellos experimentan Un amor más profundo Ellos no dejan Su sexualidad Sino lo que dejan Son las relaciones sexuales Ellos Profundamente Tienen un encuentro Con el Señor Y el Señor Le llena tanto de amor Que su gracia Su vida Está completamente Inundada De la caridad de Dios Pero es algo Difícil de entender Que no todo se entiende Es cuestión De experimentar De entregarte En vivir Y disfrutar De una experiencia Maravillosa Que solamente Las personas Que consagran Que se apartan Para Dios Pueden experimentar Hay Muchas cosas Que debemos hablar Y la verdad Que es bastante Hoy en día La sexualización De niños De pocas edades Inclusive Tenemos que entender También que la Biblia Muchas veces Da contextos Sobre la sexualidad Al cual Hoy en día No son permitidos Por ejemplo Salomón Salomón Según El Antiguo Testamento Según Ciertas tradiciones Que no era Mandato de Dios Salomón Tenía más De mil esposas Pero Sabemos bien Que dentro Del Nuevo Testamento La Ciertas cosas Se fueron Cambiando Se comprendió Mucho más A la revelación De la luz De la iglesia La revelación Por medio De la iglesia Por medio Del Espíritu Santo Por la gracia De Dios Por el amor misericordioso Y los dones De sabiduría De discernimiento Debemos comprender Entonces hermanos Que Siempre que Atente Contra la dignidad De las personas Estamos cometiendo Realmente un abuso Aunque la persona Lo concienda Tenemos Que siempre pensar Y amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a uno mismo Si no queremos Quitarle la dignidad A la otra persona Debemos De buscar Pensar Mira Que Dios Quiere que haga Como Dios Quiere que haga Esto Cuál es el plan De Dios Debo de responder A mis necesidades A mis impulsos A mis ideas A mis razonamientos O debo tratar De someterme A la voluntad De Dios Que es lo que Más me conviene Convenir En el momento Puede ser Eso Estar entre Dos habitaciones Cuatro paredes Que nadie Que nadie Nos vea Ningún hombre Ninguna mujer Ni los padres Ni los amigos Ni siquiera la esposa Te va a poder ver Y saber que pasa Pero ante todo Sabemos que Dios Omnipresente Que lo ve todo Que lo sabe todo Estás ahí Presente Siempre en nuestra vida Por eso Dentro del matrimonio Y la bendición Sacramental Matrimonial Uno puede experimentar La sexualidad A profundidad Pero eso No significa Que se den libertades Que se lleguen A convertir En libertinajes Que pueden causar Deterioro Dentro de la familia Hoy La familia Es lo que más Está atacada La sexualidad De los niños Lastimosamente Con las músicas Con las películas Con de repente Malos tratos Y debemos de cuidar Muchas veces En las instituciones Quieren enseñar Inclusive Ahí en la Argentina Y acá en Paraguay Han venido personas Que han querido enseñar En las escuelas Cómo tener relaciones Anales Entre hombres Y hombres O mujeres Y mujeres Cómo placentar Y toda esta ideología Que quiere meternos En la cabeza Tenemos que educar Siempre a los hijos Sobre todo Aunque sea más chiquito Sobre los valores Dentro de la educación De la sexualidad Y dentro de la moral cristiana Así que hermanos Estemos atentos Busquemos siempre La gloria Y la dignidad De la persona Busquemos sobre todo Agradar A Dios Con nuestros actos Con nuestras obras Con nuestros pensamientos Porque también a veces Los pensamientos Nos condenan Agradecimientos Agradecimientos a los hijos Agradecimientos a los hijos Agradecimientos a los hijos Agradecimientos a los hijos